Está marcado, nadie puede evitarlo Te enamórate bailando conmigo Así, 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 te caí Te enamórate bailando conmigo Así, 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 te caí Te enamórate bailando No lo pienses, no lo pienses Deja que los cuerpos se hable Que bailando ellos entienden Que la música nos lleve Donde ellos lleven Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Te enamórate bailando conmigo Así, 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 te caí Te enamórate bailando conmigo Así, 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 te caí La pista está lista y yo con la vista Te invito a que bailes con llame el sonido Te enamórate bailando conmigo Y la música nos mantiene Así, 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 así bailando conmigo Te enamórate bailando conmigo Tu cuerpo sigue llevando El ritmo de mis latidos Te enamórate bailando conmigo Lo que es obvio no se explica Si se ve la pegadito Te enamórate bailando conmigo Que nos dejen el ritmo Pa' bailar con tu sonido Te enamórate bailando conmigo Te enamórate bailando conmigo Te enamórate bailando conmigo y y y no 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 El santo está sonando, y yo en tu figura perdido Cuerpo a cuerpo van danzando, los deseos reprimidos La noche sigue avanzando, sentís a los sentidos Como amor me estoy notando, que la timidez se ha ido Vamos a seguir bailando, enamorando conmigo Bailando, enamorate bailando conmigo Así, 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 en el cariño Enamorate bailando conmigo Así, 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 en el cariño